Un día como hoy, 21 de marzo, en 1963, se cierra Alcatraz, prisión de alta seguridad, primera en el mundo de esa categoría, en la bahía de San Francisco. Alcatraz se hizo acreedora a mala fama debido a que en su inicio se consideraba como la prisión más estricta de América y considerada como actos de brutalidad y condiciones inhumanas en donde se tenía a los detenidos. Un escritor describió Alcatraz como el gran bote de basura, superior en tradición temible a todas las demás prisiones federales, con un rico, nutrido, contenido de manzanas podridas, así lo describió. Para la década de los 50's, las condiciones y los prisioneros fueron gradualmente permitidos a obtener más privilegios. Ya podían tocar instrumentos, ver películas los fines de semana, pintar, usar la radio, aunque el código de silencio se volvió más relajado y los prisioneros tenían permitido hasta hablar en voz baja. El episodio más famoso fue cuando se fugaron tres de los detenidos. Habían planeado todo concienzudamente, se burlaron de los muros y de la vigilancia y efectivamente recurrieron hasta el mar en unas balsas que construyeron con impermeables y nunca más se supo de ellos, hasta que recientemente un reportaje reveló a uno que hizo la confesión de que se habían salvado. Porque creo que este hombre, el que hace esa confesión, tenía problemas de cáncer y tuvo que recurrir a servicios públicos, médicos. Creo que por eso se sabe de su existencia y dice que sí se pudieron fugar. Por eso fue la prueba de vida. Hay una película de Clint Eastwood en donde se relatan paso a paso. También hay otra leyenda ahí, el pajarero de Alcatraz. Ese es con Bord Lancaster. Era uno que coleccionaba pajaritos y los alimentaba, los criaba, los dejaba ir, todo. Los entrenaba. Así es. Como los que dicen la fortuna aquí en México. Con los pajaritos. Sí. Que sacan con la pata el destino de la humanidad. Con el piquito. Con el piquito sacan un papelito. Pero lo curioso es que los entrenan y tocan una campanita. Sí. Y ponen un sombrerito de charro, un muñeco. Y disparan un cañón. Y al final les dan un alpiste. Sí. Ese es el premio. Yo recuerdo haber visto, solo que desapareció definitivamente en pleno Avenida Juárez. Cuando estaba llena esa calle de joyerías y lugares de lujo. A un circo de pulgas. Así es. Era muy famoso esto. Y no huían las pulgas. Estaban entrenadas. Estaban al servicio de su domador. El circo de pulgas. Pero además de pulgas vestidas, decían. Yo no sé cómo vestían algunas de estas pulgas. Esas se vendían. Se vendían, sí. Al turismo. Había una tienda de curiosidades, Mexican Curious. Ahí, junto a la entrada de la Alameda. Y ahí vendían frijoles, saltarines, pulgas vestidas, todo. Pero las pulgas las veías por medio de una enorme lupa. Y atravesaban un hilo, un cable, entre dos pósters. Y veías a la pulga avanzar por medio de aquel aumento de imagen. Avanzar el cable que cruzaban desapareció. Sí, seguramente ya no lo heredó. Porque esos oficios van heredándose a los hijos, a los nietos. Y alguno dijo, no, que las pulgas. Y ahí murió. Ahí muere. ¿Sabes cuál otra artesanía sobrevive? Y tú la puedes ver todavía. Aquellos que con un trozo de vidrio y un soplete van creando figuritas de animales. Ah, sí. El vidrio soplado. Sí, sí, sí. Es una maravilla. Esta obra famosa de Tennessee Williams, que se llama El zoológico de cristal, son animalitos de cristal. Sí. Y había otra cosa que vendían ahí frente a Bellas Artes, que eran los helicópteros de la cruz. Entonces se ponía el helicóptero, tenía una hélice dentro de un aro, era de plástico. Se ponía en una especie de mango con una cuerda enrollada. Se jalaba con todas fuerzas y salía volando el helicóptero. Y daba una vuelta, vuelta enorme, enorme. Y como le habían modificado el timón de atrás, la cola, regresaba exactamente donde estaba el vendedor. Es que en aquella época la Alameda era un paseo en el que encontrabas mil cosas. Avenida Juárez era una cosa maravillosa, recorrer sus puestos. Había un hombre que tenía un telescopio por el que te asomabas a ver la luna y sus cráteres. Y esos hermosos merolicos cómicos que estaban hablando, que criticaban al presidente en turno, pero con gracia. Lo criticaban, tenían unos espectáculos mucho, muy divertidos. ¿No te acuerdas que había uno que ponía un banco y empezaba subido en el banco a invitar a todos los que iban pasando a escuchar sus proclamas contra el gobierno? Sí, contra el gobierno. Pero muchos, qué gracia, una gracia enorme que ya quisieran los actuales cómicos tener esos, esos, bueno, sketches les dicen, muy, muy graciosos. Y el fotógrafo de cubeta, Héctor, que era una maravilla, una camarota, quién sabe de qué año, en la que se metía el fotógrafo, tomaba la foto y luego la reveló. No sé muy bien para qué era la cubeta, pero ahí metían los negativos, no sé, yo lo recuerdo bien. Y esas fotografías no se decoloran. Con el tiempo, sí, sobre todo si se expone a una luz muy intensa.